Música Saludos comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa, a continuación nuestros titulares Música Carrera de Enfermería realizó Casa Abierta por el Día de la Lactancia Materna UDMACH y Consejo de Participación Ciudadana socializaron trabajos Música Carrera de Ciencias Médicas realizó Casa Abierta en el Paseo de La Merced Música César Quesada fue posesionado en su segundo mandato Música Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias celebró su aniversario de fundación Música Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud Realizaron Casa Abierta por la Semana de la Lactancia Materna Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud El pasado 27 de julio realizaron una Casa Abierta por la Semana Mundial de la Lactancia Materna Giovanni Santos, Coordinadora de la Carrera de Enfermería, dio a conocer el motivo del evento La Semana de la Lactancia Materna, los estudiantes han organizado conjuntamente con su profesora, la licenciada Irlandia Romero Una Casa Abierta donde están exponiendo las temáticas en relación a lo que es la lactancia materna La primera semana de agosto corresponde históricamente, tradicionalmente al festejo de lo que es la lactancia materna La docente Irlandia Romero indicó los temas a tratarse Fomentar la lactancia materna es muy importante porque esto va a prevenir muchísimas complicaciones Principalmente en el recién nacido y también porque se estimula a las madres a fomentar la lactancia materna A realizar el apego precoz porque esto conlleva a que se establezca un vínculo afectivo muy importante entre la madre y el hijo Y también es importante recalcar que se tiene que vincular al padre en este proceso Juan Alberto Gaona, estudiante de enfermería, nos habló de las posiciones para amamantar Esto va a depender en sí del tipo del parto, si este ha sido de parto normal o parto por cesárea Cuando es por cesárea se trata de que al momento de lactar la madre esté en una forma cómoda En que no se afecte o se lesione lo que es la herida de la cesárea Y esto va a ser a un costado colocando al bebé hacia un lado prácticamente como que hacia la espalda de la madre La Universidad Técnica de Machala y el Consejo de Participación Ciudadana Socializaron los trabajos articulados en el convenio de cooperación institucional La UDMACH y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social El pasado 31 de julio socializaron los avances del trabajo articulado En el marco de convenio de cooperación entre ambas instituciones Nuestro rector César Quesada Abad recibió un reconocimiento por la apertura y colaboración Exitosa Casa Abierta denominada Segunda Jornada Estudiantil de Vinculación con la Comunidad Fue realizada por la Carrera de Ciencias Médicas de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud Exitosa Casa Abierta de Medicina denominada Segunda Jornada Estudiantil de Vinculación con la Comunidad Fue organizada por la Carrera de Ciencias Médicas de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud El acto fue inaugurado por el doctor Johnny Pérez, vicerector administrativo. Es un honor para la unidad académica y sin ninguna duda para la carrera de Ciencias Médicas demostrar a la comunidad, a la colectividad, sus proyectos de fin de curso. Estos proyectos que tienen un objetivo, demostrar cómo la carrera vincula la clase, el aprendizaje con la colectividad. El ingeniero César Quesada Abad felicitó y deseó éxitos a los estudiantes por la excelente labor realizada. Yo llamaría un evento humanitario, porque así debe ser aquel que sienta la profesión de médica o médico. Porque ustedes tienen que estar en un constante acercamiento a las personas, al ser humano, a aquel que necesita de nosotros. Y el concepto de Casa Abierta creo que es muy bienvenido. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que a través de este proyecto de vinculación la gente llegue y sepa lo que es el estudiante de medicina de nuestra universidad. El doctor Franklin Paladines, docente de la unidad académica de Ciencias Químicas, nos comenta la importancia de la Casa Abierta. La carrera de medicina tiene una vinculación que no quiere ni puede prescindir con la sociedad. Y es importantísimo que los muchachos, que los futuros médicos, ya unos cuasi doctores, se involucren y tengan ese contacto, ese roce con la sociedad, con la gente. Por otro lado, para la ciudadanía esta acción es muy importante. Yo creo que ya es hora de que la ciencia, la tecnología se ponga al servicio de la comunidad. Yo creo que es un trabajo muy lindo que están haciendo y felicitaciones a la universidad porque ojalá estos trabajos se implementen a los sectores más vulnerables donde creo que se necesita más. César Quesada Abad asumió su segundo mandato como rector de la Universidad Técnica de Machalea. El jueves 3 de agosto, en el Salón Auditorium de la UDMACH, César Quesada Abad asumió su segundo mandato como rector, junto a Marilis Borja Herrera en calidad de vicerectora académica y Johnny Pérez Rodríguez como vicerector administrativo. El evento tuvo la participación del performance universitario acompañado de estudiantes de la unidad educativa Principito y Marcela Neado de Gwyn. La Universidad Técnica de Machalea enfrentará nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas propuestas, pero hay que mantener la base que fue lo que generó éxito, generó resultados positivos en esta ocasión. Durante estos cinco años, 2012, 2017, como lo manifestó mi maestro y amigo el doctor José Paralínez. Haber logrado todos estos alcances, haber logrado los avances, tiene un nombre y es el hecho de haber recuperado la coestiva universitaria. No es un día cualquiera para la Universidad Técnica de Machalea, no es un día más, es un día en que estamos marcando un nuevo calendario. Es un día en que estamos asumiendo el compromiso de que en los próximos cinco años quienes hemos sido electos para administrar la Universidad Técnica de Machalea, lo hagamos con responsabilidad, con ética y teniendo presente que la Universidad Técnica de Machalea ha abierto sus puertas y ha empezado a enrubarse como lo que siempre debió haber sido. Hoy es un día importante en mi vida. Asumo nuevos retos y quiero resumir mi pequeño discurso en dos palabras, gratitud y compromiso. porque todo ser humano debe ser grato en la vida, porque la gratitud es sembrar una semilla que permitirá que un árbol crezca fuerte y sano. Y quiero empezar agradeciendo primero a Dios por haberme permitido estar aquí, en este espacio, en este tiempo, haciendo todas las cosas que realmente amo. Y con estas imágenes de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, nos despedimos de este espacio noticioso UTMACH Informa. Hasta pronto.